MÉXICANO SALIDO DE DEJA E LUCI APRESTA QUE PIBRO DON IL QUE DESTALE LOS ATIER NO ASTERO LO GRIBI DEL CANON IL QUE DESTALE LOS ATIER NO ASTERO LO GRIBI DEL CANON TIÑA PARA COSERE JORIVA DE LA PASHA RATAKETI PIBO KEN SHERA BA DEMO GESTIVO PORI KEN NO BEDO SESTIPIO